Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas de la libertad. Y qué mejor con este Hospital Virgen de la Puerta. Un hospital donde se muestra la voluntad del gobierno central, de las autoridades regionales, de nuestra Presidenta de Salud y todo el personal, todo el equipo que está detrás trabajando con ella. Este hospital es un hospital de alto rendimiento. Es un hospital que ve casos de alta complejidad. Es decir, todos esos pacientes que por diversos temas de salud no podían verse en la libertad y tenían que viajar a Lima, hoy día ya no van a necesitar viajar a Lima para hacerse ver su problema de salud, sino que se va a resolver acá. Este hospital gradualmente, poco a poco, va a ir ampliando la oferta de servicios. Tenemos el equipamiento, tiene que haber un periodo de prueba, un periodo de entrenamiento y poco a poco, esto en los próximos meses va a funcionar a plenitud. Pero lo que tenemos hoy día es una realidad, ya no hay marcha atrás, es irreversible y como dijo Virginia, hay que agradecer al gobierno regional que nos puso a disposición el terreno, lo mismo a los diferentes gobiernos regionales del Perú que quieren un hospital de salud de alta complejidad en su región, que nos den el terreno y trabajamos ahí. Así tenemos que hacer las cosas porque no puede haber egoísmos. Para qué tenemos un terreno acá si lo vamos a tener heriazo y después viene y se convierte en una invasión, cuando podemos darle salud. El Perú necesita más salud. Por esto es que este gobierno viene invirtiendo cada día más recursos en lo que es la salud, en lo que es la capacitación. ¿Hemos completado todos los servicios? No. Todavía tenemos déficit de salud. Pero esta maravilla es tan competitivo como los hospitales de alta complejidad de otros países de la región latinoamericana. No tenemos nada que envidiarle a otros hermanos de otros países con este hospital. Así que eso es bueno y ese es un reto para el personal de la salud. Porque hoy día los nuevos jóvenes que salen de las universidades, de los tecnológicos como técnicos en salud, enfermeras, obstetras, médicos, etcétera, tienen que aprender a utilizar toda esta tecnología. Eso involucra una mayor profundización en los estudios. Involucra un mensaje claro de que estamos avanzando en lo que es la modernidad para la atención de nuestros familiares. Involucra poder darles mayor calidad de vida y poder detectar a tiempo problemas. Pero también esto es un mensaje para fortalecer la cultura de la prevención. De nada vale tener grandes infraestructuras hospitalarias si los pacientes no vienen. Y muchas veces tenemos que romper esa cultura de que vamos ya cuando ya no podemos caminar. Recién vamos al médico cuando ya no podemos desplazarnos, entonces ahí vamos al médico. Tenemos que aprender la cultura de la prevención. El cáncer, el cáncer se puede prevenir. Queridos compatriotas, tenemos que venir a hacernos un chequeo permanentemente para ver si tenemos o no tenemos el cáncer y poder atenderlo de manera preventiva y no cuando ya está en una etapa avanzada. El cáncer no reconoce clases sociales, no reconoce ningún tipo de condicionamiento social. Nadie está libre de no tener esta enfermedad. Pero podemos tratarla, podemos tratarla si venimos a tiempo. Así que en ese sentido mi mensaje a toda la población liberteña y de la macronorte que van a tener este centro de alta complejidad, que periódicamente se hagan sus chequeos. También al personal médico, que por favor este esfuerzo en el cual han venido médicos de otros centros hospitalarios para ponerse acá a dar el ejemplo como pioneros, esto va a recurrir un nuevo concurso para tener más personal, porque este centro médico requiere más personal de médicos y de personal de la salud. Vengamos con la vocación de trabajar duro para resolver el problema de la salud. El problema de la salud es un problema fundamental que tenemos que solucionar en el país. Hay comunidades en el interior del país que no tienen estas facilidades. Hay comunidades a las cuales tenemos que llegar con otros procedimientos, como por ejemplo el programa Más Salud, en el cual nosotros tenemos que enviar, y ya estamos enviando médicos, especialistas que van a una región determinada donde no hay especialistas, a atender las intervenciones quirúrgicas pendientes, las atenciones precisas que requieren nuestros pacientes. Ese es el otro problema que tenemos nosotros, la distribución de los especialistas. El 80% de los especialistas médicos están en la región costera del Perú y principalmente en Lima, pero en la sierra y en la selva nos faltan especialistas, anestesiólogos, cardiólogos, entre otras especialidades. Por eso es que el programa Más Salud nos permite llevar caravanas de médicos especialistas a cada región del país. Este año hemos empezado con una región y vamos a seguir el próximo año yendo a todas las regiones para darles la atención de especialistas a nuestra población. Esos son esfuerzos que tenemos que hacer. También hemos lanzado ya el programa Bienvenidos, para darles un apoyo a todas las madres gestantes y este programa lo iniciamos a fines de este mes. Darles un apoyo a las madres de familias vulnerables que dan a luz, darles ese apoyo con su cunita y sus mantitas para nuestros bebés. Ese programa también va a ayudar a luchar contra la pobreza y a decirles que todas las criaturitas que nazcan en el Perú y en el mundo en general deben tener las mismas oportunidades y hay que darles una bienvenida a cada criatura que nazca. Este hospital, regresando al tema de nuestro hospital Virgen de la Puerta, es el esfuerzo de todos ustedes. Es el esfuerzo en el cual médicos, enfermeras, obstetras, personal de limpieza, personal que brinda servicios, etcétera, nos hemos unido para poner este hospital. Este hospital es un hospital público. Es un hospital que pertenece a salud, que pertenece a la red hospitalaria, no ha entrado por la línea de APPs, así que hay que cuidarlo. Salud viene trabajando por diversas áreas, APPs y hospitales públicos. Este pertenece a la red de hospitales públicos, hecho para que ustedes lo cuiden y para que sea administrado por ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva la libertad y que viva el Perú. Muchas gracias.